La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no para satisfacer las necesidades de su codicia. Mahatma Gandhi. Muy buenas tardes, todas y todos. La suscrita Basti Gelcaí Sánchez Yam, en representación del Distrito 13, en el Cuarto Congreso Juvenil, en ejercicio pleno de mi derecho que me reconoce la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito someter a consideración la presente iniciativa de reforma y adiciones. En enero de 2017, la bióloga Shanti Acosta, del Comité Agua Clara, alerta sobre la presencia de una bacteria E. coli en la Laguna de Bacalar. Por contaminación de materia fecal, concentrado en altas cantidades, esto llevó a que un 50% de la población y 15% del turismo presente infección en la piel, diarrea, cólicos, abdominales, náuseas y vómitos. Debido a la explotación por las actividades económicas turísticas, sin un plan de acción para un desarrollo de la misma, hablando del tema ecológico. Los extrematolitos se encuentran en peligro de extinción. Es la primera forma de vida en este planeta Tierra, que da oxígeno a la Laguna de Bacalar. Los extrematolitos son la joya del país y la vida que le da a la Tierra. Ahora, poco queda de ello. Cuando era una niña, solía admirar la orilla de la laguna, que lucía una alfombra blanca del molusco caracol chivita, que se encarga de purificar la laguna. Pero, desde el 2015, comenzó a perder las tonalidades que la caracterizan. Hoy, ya no luce así, y es como una navaja que penetra mi corazón. Por si fuera poco, ¿sabían que el caracol chivita está en peligro de extinción? Este molusco es una de las especies que más se comercializan en la región. Especialistas del ecosur, en conjunto con aquel entonces zagarpa, durante dos años, en costas de Quintana Roo y zona limítrofe con Campeche, determinaron en peligro de extinción las especies endémicas terrestres que figuran como el faizán, la aguililla, el mono araña, el zaraguato y el jaguar. Y con relación a los forestales, sobresalen el cedro rojo y la caoba. En el estudio se resalta que, además de la sobreexplotación humana, el cambio climático y el efecto invernadero son factores que aumentan el riesgo de extinción de estas especies. En el distrito 13, otros ejemplos de otros distritos y municipios, como la bahía de Chetumal, en donde se encuentra el santuario de Manatí, existen problemas ambientales. Carrillo Puerto no cuenta con un plan de acción para atender de manera inmediata los incendios forestales. En Cozumel, la explotación de los parques naturales. La falta de una estación depuradora de aguas residuales y sus respectivos sistemas de alcantarillado. En las zonas turísticas, en las que su fuente de trabajo está basada en las costas del Mar Caribe. Un problema estatal, los vertederos incontrolados en cada municipio, así como sus respectivas comunidades. Somos distinguidos como joya de la humanidad. Pero ahora, expuesta a la realidad, ¿qué queda de ello? Nada. Hoy, hablo en nombre de mi distrito 13 y en representación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, soy la voz de aquellos jóvenes que conformamos el distrito más grande por abarcar más comunidades. Y estas son las necesidades que apremian a las juventudes. Será imposible hablar de cultura, salud, igualdad, seguridad, justicia, tecnología, entre más, si no tenemos un lugar en el cual vivir y tener un desarrollo integral. Porque es nuestro derecho y responsabilidad asumir la protección y cuidado de nuestra biodiversidad, de la crisis climática. Asimismo, desde el Ateneo Nacional de la Juventud, Capítulo Quintana Roo, Asociación Civil, Nueva en el Estado, que me abrió las puertas en donde voy a colaborar para aportar mi pequeño granito de arena a la juventud y a la sociedad en general para tratar de erradicar los problemas climáticos desde la educación, engendrando cultura y progreso. Porque la cultura engendra progreso, José Vasconcelos. Me permito someter a su consideración la propuesta por la que se modifica y adiciona al artículo 9 de la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo para que se exprese de la siguiente manera. Las autoridades en materia de cambio climático y en el Estado serán las encargadas de formular las políticas de acción de preservación, cuidado y penalización climática, además de aplicar y coordinar las medidas de acción y adaptación, mitigación ante el cambio climático de carácter obligatorio. En su cumplimiento de manera coordinada, concertada y corresponsable con el sector privado, así como las dependencias federales con la sociedad quintanarruense en general. En este momento, los jóvenes del Distrito 13 deseamos cerrar los ojos y al abrirlos, volver a mirar cada parte maravillosa que Quintana Roo en algún momento nos ofreció. Ese lugar, que era un lugar favorito de aquellas niñas y niños que hoy ya son unos jóvenes y tiene una representante que alza la voz desde la tribuna para salvar la biodiversidad de la crisis climática. ¿Y tú, quieres ser parte de esta causa? Gracias.